¿Cómo se gestiona el proyecto? ¿Cuáles son las fuentes de financiación? ¿Cómo se trazan alianzas estratégicas? ¿Cómo se hacen procesos de posteo o de producción? Mejorar el asunto de la gestión de la cultura para los que se están formando en armas. Y por otro lado, y muy interesante, hemos identificado que al sector cultural le viene bien tener profesionales como administradores, ingenieros, mercaderistas, publicistas, que puedan ver en la cultura un escenario para desarrollar su práctica profesional. Lo más fácil, digamos, en la vida real sería que el músico se dedicara a mejorar sus capacidades musicales y que cuente con que al otro lado hay un loco que está mejorando sus capacidades de comercialización de la música para que cuando ese músico mejore su oferta y mejore su oferta, haya otro sujeto que esté en condiciones de comercializarlo. Para eso tenemos que generar asociatividades entre el sector y lograr que los agentes de formación, por ejemplo, se vinculen un poco más a este proceso. Cuando digo este proceso, y así lo hemos venido entendiendo, es la cadena de valor de los servicios culturales. Ese es un término que ya aparece en cuyado de las literaturas. En otros sectores se habla de la cadena productiva. A nosotros nos gusta el tema de cadena de valor, porque nosotros en cultura no hacemos productos estrictamente, o fríos productos. Nosotros agregamos valor a un proceso de creación que se convierte en un proceso de circulación y que permite accesibilidad de la ciudadanía a la oferta cultural para el disfrute. Cadena de valor. Pero por esa lógica un poquitín rígida, hemos logrado identificar que hay esos tipos de agentes vinculados con la generación de servicios y nos toca fortalecer la relación con ellos. Empezando con la investigación, terminando con quienes analizan el tema del consumo. Ustedes van a encontrar y están interesados en saber por qué está sucediendo que al rock llega tanto joven y por qué no está sucediendo que a la salsa o a otros géneros no está llegando tanto joven. Los analistas del consumo cultural tienen respuestas. Necesitamos pegarnos de esos analistas del consumo cultural para saber por qué sucede eso y en esa medida tratar de mejorar estrategias. Tratar de mejorar estrategias. A manera de ejemplo, analizando los agentes de producción, los agentes asociados a la producción de servicios culturales. Más allá del músico, más allá del productor artístico como tal, hay una cantidad de agentes que ni siquiera se han dado cuenta ellos mismos que tienen que ver con la generación de servicios culturales en la ciudad. Yo le digo que hacía mensual algunos ejemplos, pero les voy a contar que la Secretaría de Desarrollo Económico lleva año y medio trabajando con nosotros y es la que está con nosotros haciendo ruedas de negocios en las mananas de los festivales del parque. La Secretaría de Desarrollo Económico dijo que en el sector cultural hay agentes que necesitan el respaldo de la Secretaría de Desarrollo Económico porque generan fuente de empleo, porque necesitamos que sean sostenibles, porque impactan el desarrollo económico de la ciudad. Eso no quiere decir que estemos pensando en cultura, que la lógica de la cultura tiene que ser el desarrollo económico. No, eso quiere decir que nosotros en cultura necesitábamos que la Secretaría de Desarrollo Económico viera que el sector cultural es un sector productivo y lo apoya desde la lógica, como apoya a los zapateros, como apoya a la moda, como apoya a otros sectores. Y eso ha venido pasando. Eso lo logramos es porque tenemos una buena sinergia y hemos sido capaces de evidenciar que merecemos apoyo para el desarrollo de procesos productivos como otros sectores nos merecen. No me quiero extender, pero no puedo dejar de anotar que aparece, y esto ya es menos cuento, menos cháchara y más realidad que ustedes manejan en el día de hoy. Las ruedas de negocio son un espacio en donde se encuentran músicos, en un lado de la mesa, y en el otro lado de la mesa, circuladores, circuitos de circulación, festivales, programadores, managers, editores, productores, que están viendo a esas bandas y grupos con el ánimo de generar procesos, negocios, producción, circulación. ¿Y qué encontramos? Que hay este tipo de problemas alrededor de la música en particular. Que hay este tipo de problemas alrededor de la música en particular. Yo les puedo contar la experiencia de la vida real. En general, a la salida de las ruedas de negocios, hablemos de salsa, hablemos de hip hop, hablemos de la oferta de rock al parque, que en todo caso es diversa, desde la música metal más fuerte, hasta la fusión más tropical, por decir alguna cosa. En general, esos productores de festivales, managers, editores, circuitos, empresarios de conciertos, han dicho, la oferta de música de Bogotá es muy buena en su calidad. Los grupos han mejorado en cómo se presentan, han entendido que tienen que desarrollar portafolios de calidad, han entendido que una foto que refleje su capacidad escénica, en medio concierto, es fundamental para que ellos se interesen. Han aprendido a manejar bien sus vínculos con el MySpace y las herramientas tecnológicas en donde cuelgan los videos. Han aprendido que la reseña con la que se describen tiene que ser una reseña corta. No puede empezar diciendo que nosotros como grupo, en el año 95, nos hemos tomado una cerveza, dijimos que queríamos ser rockeros, y a los dos... No, eso no le interesa al que está buscando gente para hacer conciertos. Le interesa una descripción, cuál es su interés, qué onda de la influencia, cuál es su disponibilidad, una historia más específica. Y al final nos dicen, a pesar de todo eso, yo estoy extrañando al manager. Yo con el manager, yo empresario, yo circuito de concierto, yo circuito de circulación, yo con el manager decir que si es un negocio. Tenemos un problema, y es que desde la perspectiva de la política pública, los festivales al parque son un emergente o un emergedor de oferta cultural. Verdad, decía, no sé, 370 y pico de bandas presentadas a Rock al Parque, están emergiendo bandas todo el tiempo, todo el tiempo. Lo que pasa es que los managers que están quieren trabajar con las bandas que tienen nombre, porque no se le quieren ir a acompañar a las bandas que están emergiendo, por buenas que sean. Ese tipo de cierres los tenemos que hacer. Yo trato de poner algunos ejemplos, porque sé que ustedes me entienden, es una realidad que ustedes manejan en el día a día. Pero son varias las dificultades que aparecen, y nosotros desde el sector público tratamos de asumir las que son más prioritarias, las que generan más problema, y sobre las cuales podemos impactar más directamente. Ustedes lo que están viendo en la diapositiva es, de los asuntos problemáticos que aparecen en ese proceso de circulación para la música, escogimos algunos, tenemos poca plata, tenemos poco tiempo, tenemos pocos recursos, y hay problemas que son más graves que otros. Tratamos de equilibrar eso. Mejor posibilidad de impacto sobre los colegas para tratar de solucionar inconvenientes directos. Y hemos trabajado en fomento, capacitación para nuevos managers y nuevos bookers. Lograr que los eventos de formación al parque puedan atraer a otras profesiones, que era un ejemplo que les ponía recién. Fortalecer la inclusión de las políticas de apoyo al sector, a pesar de que se presentan 370 y pico de bandas a una política pública como es la convocatoria de Roca al Parque. Los agentes del sector han dicho, la política pública no es suficientemente divulgada, no la conocemos como deberíamos. Medios de comunicación y uso de tecnologías como herramientas para favorecer la visibilidad de las nuevas ofertas. Festivales al parque como eventos de cadena y no como eventos de eslabones. Antes, en 3 o 4 diapositivas atrás, ustedes veían la organización de esos eslabones de una cadena. La investigación, la formación, la circulación, la comercialización, la difusión, la promoción. Los festivales al parque tenemos que convertirlos en escenarios en donde además de ir, los músicos y los agentes estrictamente vinculados con la música, vayan los promotores de ciudad. Tenemos que lograr que el Instituto de Turismo esté en todo Roca al Parque, esté en todo Salsal Parque, esté en todo Ejipo al Parque, porque necesitamos que nos promueva como sector, ampliar un poco la perspectiva. Es difícil, y sobre todo cuando uno trabaja en el sector público, atender una invitación de estas con el ánimo de llegar a decir, sí, lo que hay que hacer es A, B y C. Porque eso tampoco lo sabemos nosotros. Es imposible que nosotros llegáramos a decir, lo que hay que hacer para la asociación, o la asociación de músicos debe apuntarle a A, B y C. Lo que sí sabemos es que un sector que no es capaz de aliarse, que no genera formas asociativas de manera consistente, es un sector que no va a tener un capital político fuerte, no va a tener un capital social fuerte, y no va a tener un capital económico fuerte. Cerraría con una reflexión. Hemos también indagado la posición de agentes como la empresa privada. Hemos creído desde el sector cultural que la empresa privada apoya la cultura porque cree que la cultura es importante. Y eso está en eso. La empresa privada no apoya la cultura porque crea que la cultura es importante. La empresa privada sí cree que la cultura es importante, pero la apoya porque le ayuda a materializar objetivos corporativos. La empresa privada está hecha para generar valor, para vender lo que vende y ser sostenible. Si la cultura es capaz de mostrarle a la empresa privada que le pueda ayudar en su misión, le va a parecer más importante todavía. Y esas verdades tenemos que aprender a decirlas con cariño. Nosotros desde el sector, y yo lo digo con mucho respeto, tenemos que comprender que dentro de la tabla de valores de la empresa privada no tiene por qué estar apoyada en la cultura. Pero cada vez que la cultura le ha mostrado a la empresa privada que es un medio indirecto, pero más efectivo, porque es placentero, porque es de disfrute, porque es cultura, para el cumplimiento de objetivos estratégicos, la empresa privada prefiere cultura sobre otras ofertas de trabajo. ¿Por qué? Porque es más efectivo.